Nuevas variedades de berenjena más resistentes al cambio climático, a plagas y enfermedades y con más beneficios para nuestra salud. Es lo que ha conseguido este equipo de la Universidad Politécnica de Valencia en el proyecto Exprebrit. Sus resultados prometen revolucionar la producción de este cultivo, catalogado como uno de los 35 más importantes para la seguridad alimentaria mundial. En la mayor parte de los cultivos muy importantes, por ejemplo el tomate que compramos en los supermercados, llevan genes de especies silvestres desde hace décadas, que les dan asistencia a enfermedades y otras propiedades. Eso no había ocurrido todavía en berenjena. Por tanto, es la primera vez que se consigue a gran escala y por tanto representa una evolución en lo que es la mejora genética de esta especie. Uno de los principales resultados del proyecto ha sido el incremento de la base genética del cultivo, lo que abre la vía a obtener variedades con unas características hasta ahora desconocidas. Los mejoradores, ya sean públicos o de empresas privadas, tienen accesible un mayor espectro genético con el que trabajar. Y estamos convencidos, y así lo hemos visto durante el camino, de que caracteres en los cuales no pensábamos, pues existe variación para esos caracteres y se pueden seleccionar nuevos tipos de berenjena con distintos colores, distinta estructura de planta, plantas más erectas, incluso plantas enanas que pueden tener mucho interés como modelos experimentales o incluso como ornamentales, etc. Es decir, la variación que aparece es tremenda. En total, los investigadores de la UPV han obtenido más de 200 híbridos y líneas distintos a partir del cruce entre variedades autóctonas de berenjena y diferentes especies silvestres. Hay líneas que tienen ventajas para los consumidores, como es un mayor contenido en polifenoles bioactivos de interés para la salud humana, que son antioxidantes y que se sabe que están implicados en la reducción de los niveles de colesterol, la regulación de los niveles de glucosa en sangre, y que eso puede ser también muy interesante para el consumidor de tener una berenjena que todavía es más saludable que las que tenemos, que ya de por sí lo son. Exprebrit se ha desarrollado en el marco de la iniciativa global adaptando la agricultura al cambio climático, recolectando, protegiendo y preparando los parientes silvestres de los cultivos, coordinada por el Global Crop Diversity Trust y financiada por el Gobierno de Noruega.